Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de que comience el mismo Permíteme invitar a que no estés suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento Y activen la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto Comenzamos El día de hoy vamos a hacer un tour Por todas las batallas que se llevaron a cabo Bueno, antes de comenzar Hubo un evento que se llamaba Otumba Fue aquí en México Donde hubo 5 o 6 MCs españoles Y 5 o 6 MCs mexicanos Que se enfrentaron entre sí Ahorita no tengo el conteo rápido Pero seguramente es una cantidad Masida eso, ¿vale? Se enfrentaron en uno contra uno Y hubo batallas y enfrentamientos bastante interesantes Esto no es un torneo Simplemente fueron creo que batallas de exhibición Así que se dieron algunas Que normalmente esperaríamos ver En algún evento grande Pero se dieron en este Así que pues vamos a ver cada una de ellas O al menos las que más podamos Y vamos a estarlas reaccionando Y comentando Y el día de hoy vamos a comenzar Con una que me llamó mucho la atención Y es Una batalla que ya se había dado En la final de Pangea 2 vs 2 Y estoy hablando de la batalla Entre Dominic vs Chuty Vamos a arrancar con esta batalla Porque ya les dije Me llamó la atención Así que Si quieres verla conmigo Pues adelante Y te dejo el link de la descripción Para que vayas Y lo cheques sin mi reacción En ese video pues En el video oficial Y ahora si Una vez dicho esto Pues comenzamos Cabe resaltar Que esta en el canal De Shaolin Battles Esta es una compa Tipo Latin Battles Pero aquí en México Vale de plaza Pero No se si sean los Organizadores de este evento Pero si si Me late Ya, ya, ya De una vez Pues vámonos bien tendos Pero ustedes sabrán Si quieren que le des serio Si quieren que saque El máximo de mi cerebro Pónganme al mejor del mundo No al que intenta hacerlo ¿Quieres ver como es que yo te enseño? Duro Tu solamente hablas Al peso del culo Pero ese mexicano Si es el número uno Y nos dijo Que te encantan Los penes peludos Por eso es que te mando Con la catapulta Venías muy alzado Más hijo de puta Pero muere congelado En el nevado De Toluca Y ese es lo yo Siempre digo la verdad Yo ya le gané Y también le ganó el Mau Le ganamos ambos Y Johnny Beltrán México siempre te coge Y todavía vienes por más Mira como yo Con una barra Ya lo puedo romper Si Tu estatura Es lo de tu nivel Esto va a ser la caída De la torre de Babel Última Te enseño como utilizar el micro Porque tú No cumples con el reguicito Vuelve a tu asiento Y salúdame a tu equipo A Piñas A Fer Y a Fer Y el Hornito Ringo Bueno esa rima Fue hecha Hace mucho tiempo Y fue una referencia Muy buen minuto de Dominic Me encanta ver con ese nivel Pero ojalá eso Lo diera en eventos oficiales En todos Y puf Sería brutal Más ahora que estamos buscando Sustituto Bueno Más bien sucesor asesino ¿Vale? Que pues No sé cuánto le quede Otra fecha más Ahora aparece Ronaldo Comprando el pachado Leaf Lo parto cuando digo Porque sabes que este del medio Le quita Me habla sobre el frío Este mariquita Yo soy el Titanic Porque lo mato con la puntita Por favor Para mí ganarles un honor Que pasa que harás tu amigo Empanjea Le echabas al público Encima con lágrimas De cocodrilo Última Última Ahí viniendo hacia arriba El buen Chuty Muy buenas referencias De hecho su minuto Estuvo lleno de muchas referencias Lo que no está acostumbrado Tal vez el público mexicano Tanto Algunos sí obviamente Pero los más nuevos Tal vez no Entonces Les cuesta Si a mí A veces me cuesta Este Pero bueno Más disfrutable El minuto de Dominic Más digerible ¿Vale? Eso es lo que puedo percibir En 3, 2, 1 Ya, ya KC O este MC Por supuesto que sí No me das miedo a mí Más bien tenlo tú No vaya a ser Que te robe el beat En fin Sabes que se lo cepilla Con solo una barra Ya sabes que ya lo humilla Ese min en esta chiquilla Porque todos los eventos Le quedan a 8 millas Última Última Compañero Porque sabes que yo soy sincero Tú en México No eres ridículo Pero yo soy el referente En todo el círculo Cambio En todo el círculo Pero al final Yo soy el mejor rapero Yo soy KC O Compañero Entonces te meto el dedo Y te enseño un truco nuevo Para que tú entiendes Que yo soy KC O Mira como yo te mato Haciendo buen hip hop ¿Vieron por qué no escogió a KC O? Porque viene de España Y no sabe de rap español Eso pasó Última Mira yo soy KC Por eso es que yo demuestro Ser el mejor MC Yo soy KC O Y tú estás aquí Yo te gano Aunque te produzca El puto de Dr. Dream Cambio Hijo Quedaste a cero No tienes barras Eres un pordiosero Eres KC O Que sincero Los únicos que son peligrosos Son tus compañeros A tu casa campeón Esto no es rapear Esto es darte una lección Así que vas a ver Que te fundo y lo demuestro Yo no voy Viola el verso Soy el violador de esto Ahora fácilmente Yo te lo demuestro Vaya El chuti lo estalla Yo no elijo a KC O Vaya Él te ha enseñado de rap Yo te enseño de batalla Señas de batalla Puto bueno para nada Si al final tú no comparas Con mis rimas que disparan Cada vez que yo doy gol Pumos a tu cara Esto es barra tras barra Y esto no para Yo soy KC O Pero cada que yo tomo el mic Tú nada más vas a hacer La puta como Kim Y al final tú sientes Que eres rapper muy bueno Y eres débil Viene de Eminem Se va de machín Un kelly Ok yo soy KC cabrón Para que entiendas Que mi verso Te viola a ti Él lo quiso ser KC O Mejor lo fui yo Porque yo soy la leyenda Hasta en tu país Vale Aquí el round Lo tuvo más completo Por así decirlo Desde mi punto de vista Chuty No me gustó La primera parte de Dominic La segunda estuvo mejor Pero durante todo el round O las dos partes de Chuty Fueron mejores Vale Pero el primer round Me gustó más Dominic Si esto fue una votación Para mí sería una réplica Porque para mí Primero fue Dominic Luego Chuty No sé Si me explico En tres No me detiene Uso las sienes Vas a ver como Mi rima interfiere Tú no lo prefieres Porque conmigo Este se muere Vas a ver como Cumplo los placeres Yo felicito a España Por el gran campeón Que tiene Así que con todo respeto Saludos para el Bennett J.I.D. Una vez En todo hablo De esto y aquello Vas a ver como yo te enseño A hacer algo más verdadero No me vayas a hablar Del avión Porque yo solo Perdí un vuelo No al menos Perdí un avión Pero tú perdiste un sueño ¡Ey! Se la meteré por dentro Para que estés más contento Yo no te di el 100% Normal que BN Represente tu movimiento Son los dos referentes En eso de faltar a eventos No me prueba Sabes que lleganos de la lista Yo te gano en esta conquista Es mejor puta que no insistas Le llaman el mal detective En el freestyle Un doble tempo Y ya se pierde en la pista ¡Uh! Se pierde en la pista Dice que es referente para esto Pero yo le enseño Como me presento En Red Bull Y en batalla de maestros ¡Uh! Dice que somos unos referentes No pararnos en eventos Pero al menos Yo cuando lo hacen En mi país Lo intento Pero tú no Nada más te quedas en casa Mi rima rebasa Tú me tienes casa Vas a ver como yo Contra ti faço Yo tengo ventaja ¡Eh! 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 Yo no necesito Lo que tú me hables de la pista No me importa No soportas Esta es la reconquista ¡Uh! Sabes yo vino a matarte Yo te dejo En difunto En este asunto Un punto ya aparte ¡Eh! En difunto para dejarte ¡Eh! Tú no vas a tener el arte ¡Eh! ¡Eh! Claro que tú no tienes arte Tu talento se ha quedado En la puerta de embarque ¡Uh! Me lo fundo a mi bro Este que gana Le digo que no Sabes que yo te gano En esta mi disciplina Te voy a poner el perro por arriba Para una vez que coges un avión En toda tu vida Para que te tiren La primera ronda En la revuelco Estas justo ya que adrenalina ¡Eh! 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 Yo esperaba mucho más de ti Nada más tiras clásicas Dices que en FMS yo no competí Dice que prefieren meter un jubilado Que meterme a mí Entonces ¿Por qué me contratan Pa' batallar contra el MVP? Y a ti no ¿Por qué no entiendes que Esto es lo que pasó? Solamente ganaste en la tuya Porque Bennett se retiró Y así como dijo Que este de fuera de México Iba a ganar cero Ya fue y trajo Dos nuevos torneos Del extranjero ¡Uh! Eso es lo que trajiste compa Y creo que en Goal Level Trajiste dos eliminaciones En primera ronda ¡Uh! Un solo poquito Y te empachas En honor a tu compañero Hago que te tiemblen las gachas ¡Paparracha! Piensa que me ganas Y es que yo lo envidio Por eso yo Te lo gano Y se ve envidio Tú no sales de México No seas tibio Tú eres un rapero O un arresto A domicilio Un arresto A domicilio Mira como todo domino Quieres hablar de cacha Pero ese doble tempo ¿De dónde lo ha aprendido? Yo creo que cacha Está feliz Es mi amigo argentino Porque ampliiste más doble tempo Después de la cógida ¿A qué te metimos? Tú no lo entiendes Este me dice Que de verdad Tiene ya buenas rimas Que yo perdí en Argentina Y que también yo perdí en Lima Pero eso a mí no me importa No me baja la autoestima No me baja la autoestima Asesino le dicen No voy a hacer la de código Mejor te doy con barra Mejor rapeado Por parte de Chuty Y de hecho Los punch Fueron mejores Por parte de Chuty El round Que manejó Dominic Hubo altas y bajas No fue tan regular Como el de Chuty ¿Vale? De repente también Perdí ahí Como el doble tempo Obviamente no es experto Dominic Entonces Entonces para mí Por pureza O por limpieza De en cuanto al rapeado Es de Chuty ¿Vale? Ahora sí Tampoco es como que Le haya sacado tanta ventaja Putos universitarios Putos rappers sin cojones Putos hombres con huevotes Demostrando sus honores La carrera de medicina Se representa en condiciones Pues no salen solitos Ellos por el barrio De doctores ¿Vale? ¿Vale? Pero si todos estos güeyes Andan hasta por Tepito A ti te soco El lugar más caliente De México O sea es Tepito Pero yo no te juzgo Por universitario Sino porque pareces El clásico güerito Que quiere humillar a otros Porque sus papás son ricos Mis papás no son ricos Aunque dinero tenga cero Los que son pobres de verdad No faltan eventos Porque no les sobra el dinero Y es que siempre dicen Que soy universitario Y que juego con ventaja Yo no falto a los eventos Ni con fiebre Ni con enfermedades Porque así es como lucha La puta clase baja ¿Cuál clase baja? Puta hipocresía Si él no se presentó Tampoco que no lo sabían Que yo me presento A cualquier evento Eso es una tontería Entonces metes a tu Red Bull Deja de chingar con la mía Ay, por favor Voy a volver a explicarlo Si yo me presento Me hubieses comido los huevos Tú El que no está presente Y todos los demás Porque si yo gano Mis nacionales No soy como tú con Jack No me presento Porque pierdo el avión ¿Qué hora es? Ahora los vuelos No los pierdes ¿Verdad? Porque tienes un manager Y las órdenes Las tienes que acatar ¡Clásico! De que he perdido un vuelo ¡Clásico! De que he perdido un vuelo ¡Celébrense ese chiste, banda! Es un chiste nuevo ¡Celébrenselo después de este minuto! Hoy México celebra el triunfo Y España se va de luto ¡Oh! 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 ¡Súbelo! 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 ¡En 3, 2, 1! Yo soy universitario No a la drogadicción Pero éste tampoco fuma en una ocasión Le dijo ¿Quieres volar? Toma este blon Y dijo Mau Si hay que volar Pues no ¡Vale! ¡Vaya perdedor! De verdad eso fue un chiste para ti Y eso fue un punch ¿Qué? Tú no fumas aquí Tú no fumas este blon Porque la hierba mexicana No es apto para el español ¡Uy qué bien! No has tenido ni un fallo ¿Te lo tomaste en serio? ¡Uy qué extraño! Yo me río de ti Y eso no es extraño Tú estás en serio ¡Es el mejor evento de tu año! Este no es el puto mejor evento del año Pero si vine fuerte para tumbar tu tamaño A mí no me importa quién seas Sigue llorando por lo de Pangea Mira, si eres un manta No porque ya gané gol level Y creo que no me hace falta ¿Quieres que hagamos dupla en este terreno? Ya tengo un mexicano Y ese sí que es bueno Claro, camarada Ya lo sabemos Porque sin él no ganabas Entonces Las cosas estuvieron claras Ganaste con una réplica Que no necesitaban ¡Uy! Eso fue impactante Claro que no la necesité Porque ya ganábamos antes ¡Oh! ¿Sabes? Le ejecuto Y ahora ¿Quién va con él? ¿Quién me está copiando el truco? ¡Uy! Me está copiando el truco Pero dice que impactante ¡Sí! No, con el Mau Ya ganamos antes Pero la organización Quiso ayudarte Porque Stuart ya había ganado Con 500 puntos restantes ¡Uy! ¿Habíais ganado los dos en el free? ¡Oh! En 2014 en los Champions League ¡Sí! Solo ganó uno Y uno fue a mi país Pero si lo bastante es participar Entonces sí Tranquilo, tranquilo Todos estén tranquilos Que solo ganaste Nada más ganó contigo En cambio yo no quiero ser el asesino Tú sí porque andas detrás de él Queriendo seguir su camino ¡Oh! Su camino A él se le respeta Corre mucho asesino Que yo estoy tan tranquilo Esperándote en la meta Tú competiste Acéptalo El mejor del mundo Ya existe Y la verdad Me pone triste Verte luchando Por ser algo Para lo que no naciste ¡Tiempo! ¡Ruido! Bueno Se fue desinflando El nivel de Dominic Y con él la batalla No digo que Él haya Influido Para que la batalla Fuera mala Pero realmente Chuty Pues se mantuvo regular En todos los rounds Mientras que Dominic Sí se vio un Decrecimiento En su nivel Y en su forma De rapear Realmente La batalla Si tuviera que ser votada Se la llevaría a Chuty Sin lugar a dudas Este Sobre todo por El nivel tan regular Que mantuvo durante la batalla Pero bueno Me gustó Me gustó mucho El nivel mostrado Por Dominic En los primeros rounds Sobre todo el primero Me gustó mucho Y ojalá Lo hubiéramos así De motivado En los eventos Digo que Necesitamos Un sucesor de asesino Porque no sé cuánto Nos vaya a durar El asesino ¿Vale? Y eso lo estaba planteando Con muchos amigos Que están dentro del medio Y decidíamos Y discutíamos Que cuando se va Y yo creo que Todo el mundo lo sabe Que una vez que se retire Asesino Que deje de batallar Pues México Va a terminar De cayendo Todavía más En cuanto a posiciones O al menos Eso es lo que yo creo ¿Vale? Porque Pues si miras desde España Si se va Chuty Pues hasta Venedo Están más Si miras a Chile FMS Simplemente en FMS Chile Cuánto no han crecido Cada uno de ellos Pero en cambio En México Si quitas a asesino Pues si se ve Un vacío Bastante Bastante grande Va a dejar Va a dejar una sombra Bastante Bastante Difícil de marcar Así que vamos a ver Quien va a ser El valiente Que sea su sucesor ¿Vale? Pero bueno Una vez dicho esto Espero que te guste el video Si tienes otra opinión Puedes dejarme en la parte De los comentarios Suscríbete Si no te has suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo un video Deja tu like Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Que te la dejo En la parte de la descripción Y en estado aparecido Por la pantalla Y también mi canal De Twitch Para que vayas Y me sigas Si es que te gusta El rollo de los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido No sé si antes Recordarte que te veo En el siguiente video Con más Rap